Por la empresa, man. Empieza muy frega la empresa. Si lo aprende a los grupos, papá, para decir que aquí no hay vía. Obstáculo, como puedo verlo. Entonces, me toca dar la vuelta por zarzal y la paila. Increíble, man. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 eso ahí no se puede metes. No, ya que se derrumbe bien. Sí, en Internet se puede metes. Pidada, corre. ¡Gracias!